¿Has visto ahora lo de Santi Millán, lo que le ha pasado a Santi Millán en Twitter también? Sí, lo he visto. Y todo Dios en Twitter con ese tema y dándole bola y difundiéndolo y... Es un delito, ¿eh? Claro que es un delito. Es un delito. El primero que lo ha hecho comete un delito, pero no el primero, lo hacen todos. Pero claro, ¿cómo lo organizas? ¿Cómo lo organizas? ¿Cómo demandas ahora a 1.500, a 15.000, a 30.000 personas? Cualquiera que lo manda está cometiendo un delito. Pero no lo sabe. Por lo tanto, es educación. O sea, a mí me llega eso y yo no lo... Primero no lo veo. O sea, primero me llega el Edo y veo de qué va y es que no lo veo, lo primero. Y lo segundo que hago, no se me ocurre mandarlo a ningún sitio. Y alguna he tenido de estas, ¿eh? En los principios de las redes. Algún amigo, mira, y tal. Pero, ¿cómo mandas esto? ¿Queréis, por favor, no mandar estas cosas? Esto no se puede mandar esto. Esto es personal, esto no. Bueno, pues ahí lo tienes. Ha pasado, ha ocurrido. Y ahora el debate estará... Lo he visto en los periódicos, ¿eh? El debate estará en por qué lo ha hecho, si lo ha hecho, si no lo ha hecho. La mujer ha estado gloriosa. Ha leído una cosa en la mujer que ha dicho, oiga, pero si a mí no me han hecho nada. El asunto mío es asunto mío. La víctima es él. La víctima es él. O sea, la verdadera víctima es él. Porque cada vez otros han intentado victimizar a la mujer. No, no, oiga, si el que tiene un problema es él. Ahora yo no sé cómo es la relación. Yo ahora decidiré si sigo con él, si no. Si le mando a tomar por culo, si tenemos una relación abierta. Es asunto nuestro. Pero esto otro es un asunto de él. A mí no me meta usted en esto, ¿no? Ella ha estado, vamos, impecable. Y a veces eso es lo que te reconcilia con la humanidad, ¿no? Que de, joder, hay gente impecable, tío. Hay gente... En una circunstancia como esta aparece alguien que es impecable. Que es la mujer de Santi Millán. Impecable. Y cuando lo ves dices, joder, tío. Qué alegría tan grande, macho. Qué persona... Yo quiero conocer a esta mujer, ¿no? O sea, quiero saber que existe y quiero decirle enhorabuena, ¿no? Tu pensamiento me... Tu pensamiento es bueno para el mío. Y por lo tanto, haces que el mundo sea mejor, ¿no? En otros mundos. Eso sabe lo que supone, ¿no? Programas de televisión. La pasta por medio. Pasar por caja. Pasar por caja. Contar, aparecer el otro. Aparecer otra obra que no sé qué. La suerte es que, bueno, ha aparecido ahí no... No se ha explotado en otras circunstancias. Es que esto que decías de Espartacos, Antoni, ahora mismo en la tele... Bueno, hubiera sido... No, no, no. Pero quiero decir que cualquier día te lo puedes ver. Ah, bueno, sí, sí. Alguien diciendo... A este le gusta que le metan el dedo. Sí, mañana puede llegar. Pero ahora mismo. Se queda tan tranquilo. Sí, sí, sí. Te lo pongo ahora y lo ves. Yo me acuerdo, ¿eh? Que le decía además en aquel momento, decía, estás hablando de algunas mujeres que son abuelas. Abuelas. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Y tal. O sea, quiero decir, bueno, pues sí. Sí, hay ese mundo, tío. ¿Qué quieres que te digas? Y es que cada uno elige lo que quiere ver y nadie le pone una pistola en el pecho para que vean un programa u otro o hayan hecho un repaso a la serie de las que hemos estado hablando o prefieran ver cómo hay una gente en un sitio insultándose y diciéndose barbaridades y hablando de sus cosas personales y eso ya que uno lo elige. Y la falta de empatía, tío. Con lo de Santi Millán, yo, en cuanto vi eso, pensé, tío, pues me podría haber pasado a mí. Vaya mierda. Porque si la fortuna está de nuestro lado, todos follamos. Claro, claro. Y además es una cosa que existe y que está ahí y que funciona como una mecánica sexual. Y funciona. Y uno la hará con una amiga o con un amigo, con su mujer o con el novio o con quien coño quiera. Y luego la gente diciendo, es que no debería haber... Le está bien por haberse grabado. Pero qué cojones... ¿Por qué no se va a grabar? Haré lo que me dé la gana. Si ella quiere y él quiere, ¿por qué coño no se va a grabar? Haré lo que me dé la gana, exacto. Parece increíble. Parece increíble, la verdad que sí. La verdad que sí.